El mundo está cambiando. Cada vez más se están cerrando tiendas de retail, tiendas conocidas como Macy's, Radio Chat, muchas marcas que nosotros conocemos vemos que cierran sus tiendas. Y cada vez más sabemos que la gente y los jóvenes están comprando por internet. En todos estos años, Oriflame estuvo invirtiendo en investigación y en desarrollo en nuevas fórmulas para encontrar cómo rejuvenecer mejor la piel. En cambio, otras marcas como Lancome, Clarins, Stilauder, estuvieron invirtiendo en modelos, en su marca, en la publicidad. Es ahora, en estos tiempos, cuando la gente sabe de todo y tiene esta información y está escogiendo comprar en la tienda virtual que les ofrece el mejor producto con el mejor precio. Es por eso que cada vez más estamos creciendo, creciendo y creciendo en Oriflame. Y todo mundo sabrá y será Oriflame la compañía número uno en venta directa porque es la compañía que está ofreciendo los mejores productos de belleza y para rejuvenecer y para sentirte mejor en el mundo. Así que aprovecha, crece tu red y que más gente esté entrando a tu negocio.